¡Suscríbete al canal! Hace unas animaciones increíbles desde Legend of Zelda Y hace un par de días liberó una nueva animación llamada Una Leyenda Más Allá del Tiempo Para celebrar el 35 aniversario de Zelda Ustedes por ahí me estuvieron pidiendo que reaccionara a más videos de Runny y de otros usuarios Y pues bueno chicos, vamos a verlo, vamos a ver que tal De seguro va a ser épico Ya saben que en la parte de la descripción van a tener el link directo a su video para que lo vayan a apoyar Así que sin nada más por agregar muchachos, comenzamos Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas Así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Pues bueno chicos, ya estamos aquí, así que vamos a comenzar Chulada de... Qué chulada de logo, qué chulada de intro Muy bien Este año representa el cumpleaños número 35 de Zelda Así que quería volver a imaginar la historia que ahora se ha convertido en una leyenda La leyenda de Zelda Ocarina of Time Papá, mi juego favorito de Zelda de toda la puta historia Y yo creo que mi juego favorito de toda la historia, papá Siempre me he preguntado cómo se verían los juegos en HD Incluso ver un spin-off en una película o en una serie de televisión Muy bien Imagínense si tuviéramos un remake de mundo abierto con nuevas misiones y nuevos lugares para explorar Eres un soñador muy bueno Igual que todos nosotros Trabajé con todas estas ideas en mente Tomé mi pequeña GTX 960 y mis 12 GB de RAM Para crear Una cinemática en tiempo real 300 horas de trabajo después terminé el video Para que se den una idea Todo lo que... Todo el trabajo que conlleva un videíto de 5 minutos O sea, sobre todo en animación, ¿verdad? Ok Por favor, disfruta Chulada, chulada, chulada Uf, la música, la música Güey La música, epona, güey Es un Unreal Engine esto Es cierto, es un Unreal Engine Ahora que recuerdo Mames, güey, que qué Qué chulada, güey ¿Será que Nintendo alguna vez Tome prestado un motor gráfico como Unreal Engine para sus juegos? Yo realmente lo dudo Nintendo siempre trabaja con sus Ok Trabaja con sus mismos motores gráficos Pero, güey Esto se ve Hermoso, güey La cabaña, güey No puede ser, güey Qué épico está esto Ve, epona El río, güey Me recuerda mucho al proyecto este que están haciendo Restaurando Ocarina of Time también en Unreal Engine Qué chingón se ve, güey Qué chingón se ve, güey Un día común, ¿no? Del link adulto Los detalles del agua escurriendo, güey A ver ¿Se imaginan un Zelda así? O sea, una versión de Ocarina of Time así O sea, sí Por sí ya la de 3DS ya se ve bastante bien Ya es una gran mejora Pero ya hace ya 10 años casi de ese De Ocarina of Time 3D La música, güey La música La ambientación Las gotitas de la lluvia Qué épico Ahí va Navi, ahí va Navi Típico Por aquí Unas zanahorias Ay, papá No, detallazo, güey Detallazo, detallazo, güey Hyrule, World Atlas Igualito, igualito Los detalles de la llave del dungeon, güey De la brújula El mapa que vemos en Cuando lo ponemos en el menú, güey Cómo tenemos el mapa No, no jodas, güey Qué, 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 qué épico Disculpen que lo pare sí Pero qué épico Qué épico, de verdad Qué detallazo, qué detallazo, güey La espada maestra El escudo giliano No, güey No, no Se ve épico Entrenando No, no, no Shake Los ojos, güey Los ojos Cómo se ven, güey Shake vigilando desde las sombras, ¿no? No, qué épico No, qué épico Qué chulada, güey Qué chulada, de verdad Como si estuvieras en tercera persona, ¿no? Viéndolo Lane of Zelda Ocarina of Time Híjole, güey La piedra acá La piedra chismosa de este lado No, no, no Qué épico, güey Acá la entrada al castillo Modelado por Marvel Master Es prácticamente como si fuera el intro del juego, güey O sea, como a él le gustaría que se viera O como a él se imagina, ¿no? Que se vería Qué épico, qué épico, qué épico Muchas gracias a todos los patreons del canal No, güey Súper rifado, súper rifado, ¿eh? La verdad Súper rifado Run Link Una vez más, carnal Serás rifado Uno de los detalles que más me gustaron fue esto del Esto de aquí, a ver Uno de los detalles O sea, esto del mapa, güey A ver, ¿dónde está la parte del mapa? Aquí está Eso Esto fue lo que me mató, güey Los detalles Es prácticamente el mapa calcado Del que aparece en el menú de Nintendo 64 Cuando estás viendo que vas Que vas explorando y vas abriendo el mapa El mapa El atlas de Hyrule, por así decirlo El mapa mundial de Hyrule No, 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 no Épico La llave del dungeon, güey La llave de La típica llave de jefe Aquí, o sea, como que dan de entender Como que ya estuvo Explorando, por así decirlo Juntó esto Y dijo, bueno, ya tengo la Ya tengo la La brújula Ya tengo la llave Vámonos a descansar Y luego regresamos a Partirle su madre al jefe, ¿no? Épico, güey O sea, siempre te has preguntado, ¿no? O bueno, no sé Es algo muy curioso Es algo muy curioso, la verdad Esto Yo creo que Fuera de todo, todo, todo Esto fue lo que me mató, güey Esta, esta referencia, carnal Esta referencia, güey Él aquí entrenando Y Shake observando desde lejos, ¿no? Como siempre Y ese detalle de los De los ojos en rojo, así O sea, bueno Shake siempre tenía los ojos rojos Pero ese, ese brillo Ese brillo que sí Como, como fluorescente Muy rifado, la verdad Muy rifado, la verdad Como siempre Mis respetos para este brother De verdad, gente Vayan a visitarlo Tiene unos videos Increíbles Y como ves Ahora algunos Ya los tiene con acceso Para subtitulados Totalmente al español Otro video Que me han estado pidiendo Mucho ustedes Es el de El propósito del héroe Ya lo conseguí No lo había querido traer Porque no estaba No lo había encontrado Subtitulado Ya lo encontré Subtitulado Y pues Posiblemente Reacciona Es un video bastante largo Como 24 minutos 23 minutos Me han pedido Mucho que reaccione A ese Al propósito del héroe De Major Link Me parece que se llama El youtuber Que también tiene Unas increíbles Unas increíbles animaciones Y mucho tiempo Dedicándose a ese pedo Así que pues gente Esta fue La video reacción A una leyenda Más allá del tiempo De Roan Link Vayan a visitarlo Tienen el link En la parte De abajo Vayan a darle apoyo Dejen su like Si quieren verlo Si no me quieren ver A mi aquí Hablando A la cámara Reaccionando La verdad Yo estoy encantado Como siempre Pues bueno gente Si les gusta Que sigan trayendo Este tipo de video Reacciones a animaciones De Delay No of Zelda Háganmelo saber En la caja de comentarios Si quieren que reaccione Alguno Mándenme el link Directamente A mi cuenta de Instagram Porque YouTube Aquí automáticamente Borra los links Muchos de ustedes Me han dejado el link De propósito del héroe Este Pero yo no me doy cuenta Hasta que me voy A los que son Hasta los comentarios Pendientes De revisión Porque pues YouTube los borra Automáticamente Los detecta como spam Y los borra Y pues Recuerden una vez más Ir a visitar a Runlink Pues nada chicos De mi parte Esto ha sido todo No se olviden de suscribirse al canal De activar la campana Y activar la campana Y activar la campana Y activar la campana Y activar la campana Para que no se pierdan De ninguno de mis videos Así como seguirme en Instagram Y en mi canal de Twitch Ya que hacemos directos Todas las noches Estamos cerca de acabar Ya Zelda Skyward Sword HD Voy a estar subiendo Los capítulos Casi que de corrido Los voy a ir liberando Uno o dos por día Porque ya tengo Un internet bastante Bastante potente Y ya me permite Sus videos más rápido Gente déjenme saber En la caja de comentarios También Que les pareció Esta video reacción Que les pareció El video de Runlink Ya lo habían visto Todo déjenmelo ahí En la caja de comentarios Y nada más por agregar Muchachos Me despido Yo soy Lestat Y recuerden Que juntos somos Cultura Gamer Nos estamos viendo En un próximo video Chao Chao